En estos días de fiesta y verano, nuestros lugares favoritos no son seguros. Las aglomeraciones en centros comerciales y playas pueden incrementar el número de contagios del COVID. Divertirte en la playa hoy es un riesgo. No todos usarán mascarilla y te expones al virus. No lleves el COVID a casa. No expongas a tu familia. No bajemos la guardia. Evitar una segunda ola de COVID-19 es nuestra responsabilidad. Que tu mejor regalo sea siempre tu salud y la de tu familia.